Yeah, Nicki Jam, Spanish Remix, yeah, yo Saga, yo Jaden, uh, jam, woo, ja, 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 yeah, hit it Oh, Nicki con el flow, te es horrible, nadie a mí me para y yo soy lo imposible, oh, hago que hasta el viento rime, no cuaten conmigo, estoy muy duro en el business, oh, y yo sé que muchos no lo entienden, oh, porque Nicki tiene lo que tiene, oh, cuáles son los duros, dime quiénes, oh, tú te haces loco, te conviene, y no ser mi Dios o no me quieren, oh, porque tengo lo que yo no tienen, oh, saludo a los haters que son fieles, saludo a los haters que son fieles, hey, oh, I am just a icon living, living, I, I, icon living, I am just a icon living, living, I am just a icon living